Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Me brindo en esta Navidad ¡Feliz Navidad! Rezaré Para que nunca, nunca sufras De tal manera como estoy sufriendo Dios ¡Qué tristeza las aves del campo Se van desterrando! En el arroyo donde ella lavaba La vida se secó Cambias, retrasos, virejos Hacen más triste mi solidad Porque me trae recuerdos De horas felices Que no mentirán Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Envanecientes Fueron tan mal Pero que doy Traición es hoy Mi negra que en la tierra no ve a mí Con su reloj o de estrellas Que la piel se quiere sentir Hijo de la tierra Que es vinagüe Que es vinagüe Aperta no Es chingón No te extrañe si una noche a tu ventana me aparezco Si vengo a tratarte borracho Triste o loco Aquí amanezco La señal de que no puedo olvidarte Por lo contrario más te quiero Volar 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 ¡Volvete! 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 ¿Es el centro? ¿Es el centro? ¿Es el centro? Creo que él quiere... Me acuerdo más ¡Volvete! 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 Me recordarás de cada beso Nadie como yo te puede amar Se te cansarás de las mentiras y tú volverás y tú volverás y tú volverás y tú volverás quisiera que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable concierto concierto en vivo gratis estaré contigo para seguir y jamás concierto ¡Viva! 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 Dios Padre Señor es nuestra caridad y os colme el cielo de felicidad ¡Viva! 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 Si en diciembre no hay regalo si el niñito Dios se olvidará de mí si el gordito Santa Claus perdió mi dirección y no me trajo nada me conformo me conformo con tu mirada y en tus ojos ver la luz si me dieran escoger entre aquel arbolito lleno de regalos estrellas resplandecientes ver caer la nieve detrás de mi ventana noche buena sería mala si a mi lado no estás tú tú mi Navidad perfecta que me hace creer aún en los milagros tú tú mi fe y mi devoción mis ganas de vivir y amar los leyes magos tú mi centro de atención eres mi mejor canción y el más bello regalo amor tú mi Navidad perfecta que me hace creer aún en los milagros tú tú mi fe y mi devoción mis ganas de vivir y amar los leyes magos tú mi centro de atención eres tú mi mejor canción tú mi Navidad perfecta que me hace creer aún en los milagros tú mi fe y mi devoción mis ganas mis ganas de vivir y amar los leyes magos tú mi centro de atención eres mi mejor canción y el más bello regalo